Y vamos a comenzar con el siguiente enfrentamiento de Winner's Final, Pineda contra Leaf. Oh Dios mío, Up-B, Up-B, Fer, y se lleva al Stop Leaf, apenas van unos... 20 segundos del match y ya se llevó al Stop. Muy bien, vamos a ver qué puede hacer Pineda para recuperarse, Down, Tilt, Upper, Up-Tilt, Downer, Up-Tilt, se me lengua la traba. Up-B, Up-B, Up-B de nuevo. Y el Grab no alcanza a conectar, pero responde rápidamente con unos Japs, muy buena opción por parte de Pineda. Cross Slash que conecta por la parte superior cuando intentaba pegar un Backer, tal vez el Backer alargó el Hornbox de Leaf en ese momento y entonces conectó el último hit del Cross Slash. Pitch Time, doble Backer, buen Side B y buen Nera ahí en esa parte. Vamos a ver qué puede hacer un Leaf y se lleva al Stock. Pineda en este momento, ahora Pineda tiene una ventaja de porcentaje... Bueno, desventaja de porcentaje bastante notable, en donde Leaf puede aprovechar para secuestrarlo, como justo ahora sucede. Ahora, en este momento Leaf tiene un enfrentamiento a favor, en contra de Pineda. Se van a Town & City esta vez. Y los Spot Shots se hacen ver, los esquivos. Buen Side B, justo al salir del Edge. Un poco de neutral ahí, buenos escudos, jugando seguro. Side B, OP, o el segundo OP ya no alcanza a conectar, el SDI de Pineda fue al adecuado y se salva de una situación infavorable. Tratando de conseguir el Stock, Pineda sale tirando un Cross Slash, pero Leaf sale por la parte inferior. Muy buen combo de Leaf, ahora en este momento Pineda tiene un TAC con 48. 48, 100% de porcentaje en este momento y Leaf en este momento, solamente la mitad. Buen Forward Through, que clase de Edge Guarding, vamos a ver. Casi conecta el NER, muy buen NER Dodge, con el salto por parte de Pineda, regresando seguro al Stage. OP, completamente inesperado. Uy, el NER se lleva el Stock. 55% hasta el momento, creo que Pineda, ya, conectó un golpe. Oh Dios mío, situación infavorable. Wow, bastante arriesgado por parte de Leaf, hubiera sido súper genial que se llevara el Stock en ese momento, con bastante estilo. Pero tristemente no alcanza a concretar su plan. Bueno, ahora vamos al Stage. Buen Grab. Fer, el OP no conecta por el NER Dodge. Buenos Backers, casi conectando ese Doucher Stack. Pineda con el Limit en este momento, haciéndolo un poco más pesado. Y sí, saliendo seguro por la parte de abajo. Muy bueno B, evitando ser, pues, ahí limpeado por parte de Payonetta, que es muy conocida por hacer eso. Muy buenas Opers, tres Opers conectados en una sola, en un solo String. Dash Attack. Igualando la partida en este momento, Pineda, ya los dos personajes tienen un porcentaje bastante similar. ¿Será que consigue el Limit? Si lo consigue, regresa al escenario. Buen, buen Opers para regresar. El Backer. Side B casi conecta al Opers, pero alcanzó a caer en la plataforma, en el Stage, interrumpiendo la animación del Opers. Forward Tilt. Pineda espera pacientemente para conseguir su Limit. Y el Backer toma el Stock. Leaf, dos juegos a favor en este momento. Mucha gente se inscribió. Y ahí, Leaf consiguiendo un poco de coaching a través del teléfono. Bueno, realmente no es cierto, pero era graciosa la situación. De hecho, no tiene sentido, pensó que va dos juegos a favor. Muy bien, ahora vamos a este enfrentamiento que se va a jugar en Town & City. Op-B, el segundo Op-B no alcanza a conectar. Down-Tilt, Fair Fair, Op-B, Op-B de nuevo. Un Downer. Muy buen Sting por parte de Leaf. Side D, Side B, el Op-B ya no alcanza a conectar porque el SDI hacia abajo de primera, Pineda fue adecuado. Otro. Afterburn Kick. Buena paciencia por parte de Pineda. El Op-B se hace ver y el Op-B se hace ver y el Op-B cacha el side. Buen air. como es característico Pineda siempre espera pacientemente el landing de su enemigo y casi se ejecutó un secuestro en esa parte buen back throw tal vez tratando de conseguir un BFB por ahí hizo un witch time buena presión en el escudo con los backers 143 de daño un dash attack casi se lleva a llegar la stock y se ve snipeado con las balitas de bayoneta bullet arts, se llama bullet arts otro muy buen backer, falling backer de parte de Pineda bueno chaps oh B side B side B oh B Dios mío lo secuestró con muy poquito daño y Leaf se lleva a este enfrentamiento 3-0 ese secuestro estuvo muy fuerte pobre Cloud nada más tocó tantito la calle y ya se lo habían secuestrado a los rayos y ya se lo habían secuestrado con la calle y ya se lo habían secuestrado con la calle y ya se lo habían secuestrado con la calle